Hola, soy David Gimillo, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, riquísima y que todos podemos hacer en casa. Vamos a preparar almeja la sanluqueña, muy poquito de ingrediente y le vamos a dar un sabor con el vino manzanilla de sanluca, espectacular, así que vamos corriendo y entrad en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir aceite de oliva en la base, como veis, un poquito más, ahí, con eso va a tener suficiente, lo ponemos a calentar a fuego medio, vamos a añadir tres dientes de ajo laminado y lo vamos a dejar, como siempre, más o menos unos 30 segundos y después vamos a añadir el siguiente ingrediente. Ahora, vamos a añadir 120 gramos de jamón picado y lo vamos a dejar eso un minutito más. Ahora, vamos a añadir una cucharada sopera de harina fina de maíz, con mucho cuidado y esta es de las partes más importantes porque lo que vamos a hacer es cocinar bien la harina, para que no nos sepa el crudo, así que vamos a cocinar bien la harina. Hemos cocinado bien la harina, vamos a añadir más o menos 250 ml de agua y 250 ml de vino manzanilla de San Lucas de Barrameda, yo lo que hago aquí, en este paso, es añadir un poquito de, como veis, de perejil, lo mezclo bien y lo dejamos hasta que empiece a hervir. Ya por último, vamos a añadir más o menos unos 600 gramos de almejas, vamos a mezclarlo, lavamos con mucho cuidado, vamos a taparlo y vamos a dejar hasta que estén todas abiertas, así que os dejo con el resultado final, ya he visto que es una receta muy rápida, así que vamos a dejar hasta que se abra la almeja y tendremos un plato rico y como veis, diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!